Buen día Iglesia, buen año Iglesia, Dios te bendiga una vez más, aquí estamos en este día comenzando este nuevo año lleno de oportunidades, lleno de bendición con lo bueno que viene de parte de Dios. Año 2020, un año de alcance, un año de expansión, un tiempo de intimidad, un tiempo para pasar con Él, para estar con Él, conocer más del Señor y avanzar en su propósito y en su voluntad. Tengo que decirte como dice Isaías 3.10, dígale al justo que te irá bien, viene un buen tiempo para vos, para tu vida, para tu ministerio, si estás en Él, viene un buen tiempo para tu familia, para encaminarte en el propósito del Señor, para andar bajo su cobertura, para andar en sus caminos. No temas de lo que pasa alrededor, solamente ponés tus ojos en el Señor y avanzá, viene un buen tiempo para la Iglesia. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, versículo 28, arrancando nuevamente la lectura de la palabra de Dios, fructifiquen, den fruto, gobiernen. Es el tiempo de gobierno que ya estamos en ejecución, es el tiempo de dar fruto en todo lo que hagamos, es el tiempo de que las cosas resulten, es el tiempo que Dios está con nosotros, Él está abriendo un camino nuevo, nos ha puesto en una posición distinta de como estábamos, hemos tomado una herencia, hemos alcanzado una posición espiritual y material también. Viene un buen tiempo Iglesia, no temas de nada, ninguna situación, ninguna circunstancia, agarrate fuerte de la mano del Señor. Te bendigo en esta mañana, que tengas un excelente día, y a partir de mañana, una semana con todas las ganas y toda la bendición de Dios que te acompaña a cumplir su voluntad. Palabras en tiempo que corre.